La conservación del suelo es un punto clave de la agricultura, en especial de la agricultura ecológica. Gracias a una conservación del suelo apropiada, no solo se puede obtener un buen rendimiento en el campo en actualidad, sino también en el futuro. El especialista Danilo Morales nos brinda más detalles. En verano es muy importante que pensemos bien en cómo conservar el suelo y cómo prepararlo para las lluvias de primera, que son en mayo, comúnmente en algunas regiones del país. Entonces, si tenemos cultivos que están en ladera o que están en faldas de cerro, o en zonas un poquito más altas, como al lado del norte, que se trabajan cultivos de café, entonces hay que tener mucho cuidado porque el suelo se pierde por efecto de erosión, ya sea hídrica o ya sea eólica. Entonces, sería muy bueno trabajar o seguir trabajando las horas de conservación del suelo, las curvas a nivel, las terrazas, las acequias, para que el suelo, cada vez que tengamos esos inviernos bastante fuertes, entonces la fertilidad de él no se vaya perdiendo. Uno de los principales objetivos de la conservación del suelo es el mantenimiento de la biodiversidad. Cuando venís trabajando con insumos orgánicos y cuando venís trabajando con horas de conservación del suelo y otras técnicas también, que ayudan a que el suelo retenga mayor humedad o la poca humedad que puede tener, entonces eso ayuda a que el fenómeno no afecte mucho. Sí vamos a tener este bajo rendimiento porque también el clima cambia, se vuelve muy caliente, muy cálido. Algunas plantas, algunos cultivos necesitan un microclima bastante fresco, una humedad relativa bastante equilibrada. Entonces los rendimientos por ende van a decaer, pero no vamos a tener pérdidas al 100% por el fenómeno del niño. Entonces nosotros nos venimos preparando con una serie de prácticas, incluyendo la conservación del suelo y agua de nuestro suelo, para evitar o para disminuir ese impacto que tiene el fenómeno del niño y que es parte de la naturaleza. Las técnicas de conservación del suelo están orientadas a un uso a largo plazo. Es muy importante que haya unos cultivos que son muy susceptibles a estas pérdidas de suelo, a estas pérdidas de la fertilidad, como la piña, como la papaya, el plátano, que son algunos productos de exportación, y que se necesitan de esta materia orgánica que está en el suelo y que se va perdiendo año con año por no hacer una buena obra de conservación del suelo. Para Noticias 12, Gloria Campos.